Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Aguan, a tu, a tu, a tu, a tu... Si es en el barco, el disco, el club en la calle Para el que me da ¡Puede a la tabla, a tu, a tu Probación, muriendo, hay más allá Ya le pido a bailar No te preocupes ni te preocupes Si te encanta Aunque la vida entonces la cuenta Lo másose que quiera su banca Si te tiraré la palaca Con el disco ya le encanta Para ver si tienes la que más aguanta en los problemas de soltería la patina hay menos de edad que debería pique y ponte, si me importa el que debería si vienes con la estiranza, vienes con la noche iría a ver si ponemos cuenta, voy a ver con los palitas de arriba que estará bien con cada artista de abuso el mundo que nos sorgolla y que nos des ánimos que nos podemos decir, que nos vamos a ver para todos los chicos guapas por su barrio, maquillaje, rapa yo tengo apas, bien salvaje, rapa pasa, pasa, equipaje hoy vamos a presentar la paz de lo que pase abre de paso mi gallete es que es así abre de paso mi gallete a ella le gusta bailar es que es así y 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 Que se sigan pasando muy bien Un aplauso para todos ustedes Les voy a ayudar a los participantes Mi nombre es Chila Y me pueden entrar en Facebook Y a las redes de Chila es así como les explica Por ahí tengo un disco también Si les gusta descargarlo, estamos una vez de gracias Gracias